Si, después de mucho, mucho tiempo voy a jugar Fall Guys con Braxter Conseguiré victorias con él, como conseguimos por las tardes No se sabe, vamos a jugar en duos, un estampado legendario también Fargan Que no tengo, que pasa Ah si, si que tengo estampado legendario Me ha estangado, me ha estangado Acércate al micro, anda, hijo Hola, hola Que me ha estangado ¿Por qué? ¿Tú sabes que en cuatro días sale el Fall Guys gratis? Cierto, cierto Hijo de la remilperra Si que es cierto eso, eh Braxter Pero yo no, la verdad es que ni me he acordado de eso Debería saberlo Y le digo, venga vamos a hacer algo distinto, no se que, tal Con dos cojones, va y me hace que me compre el puto Fall Guys Saliendo gratis en cuatro putos días Muchas gracias Muchas gracias, Fargan Muy agradecido, la verdad Lo siento, Braxter Lo siento, tío Ya, ya, sí Te he invitado a este juego que va a salir gratis dentro de tres días Sí, sí Pero a Braxter, ¿cuánto te ha costado? Veinte euros Veinte euros, Braxter, que son veinte euros para un tío Con veinte euros me voy a cenar Un tío de éxito, como tú Sí, de éxito Sí, de éxito Ya, 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 ya